Uuuuh ¿Sabí de qué? ¿Ese ego? Puta lo sabe Dímelo Scorpi Esa te repite Desde chico perdido Me encantan mentirme los líos Con los ojos agachados Paraba de irme si nadie confío Toco porra lloramos un río Que ya sé que el estilo de muchos es mío Tú vacilando de qué vas metido Y yo siendo mi p*** lo han metido Esto no es juego de crío, ay, no es juego de crío De mano perdido Ahora siento el doble de frío Un atraído, esto siempre sigo Lo que trae tu cama yo le fío Me la suda ese polen, oh, oh Contra de minutos me olvido Castigando el puño en la pared Rabia acumula explosivas, eso es TNT Sigo activo en mi modo, en mente THC Solo soy mi perro, lo voy a pero merece Leventándome la mano contra la pared Aguantando la rabia De montar la VT Bandi, estoy frasquil por este HC Ya no quiero perra No me siento bien Biológica mi bomba Músculo de anaconda Bajo el puente de ronda De ronda por la lonja Ando desde la forja La erosión del Torcal Empuñando un No está En la portada sin título Con el humo creando un vínculo Ese flow suena ridículo Puede encontrarme en artículos Cada profeta a su versículo Por culpa esas pencas Ahora soy un cínico Tu aliento canta más que tú No suena bien y con autotune De la derecha como Gafú Vigilando la sabana como Zazu No, 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 no Dale, para, para No, 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 no Uh 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 Ay Espanta, apagale Porra Slay No Ali, Meli, blocky Muchos quillao de Domi Escorpión, sacero I'm still the same running I will see you running Tú sabes, nequito, papi Yo me conozco el contacto También me conozco el Chapi Me sube la polla la Nike Ahora puedo permitirme la Nike Me acuerdo a empezar con mi Ale No hace falta mi Ale No hace falta historia Uh Estos son vainos reales Mucha habladuríao Mejor que se calle Prefiero mi cuarto a la calle En verdad me da hilache En que me han probado mi leche El agacho es el go que aproveche Le quito el ECG o el ECR No hace falta que nos van a enseñe Si sabes quién somos los dueños Van corriendo, se que me de ¿Qué polla quieres que le haga? Si tu puta me prefieres Estoy fumando de mis chichas Estoy subiendo del leve Guillao de León Esto es pa' mi recibe Nevi También es pa' mi Fabio También es pa' mi Kevin Ah Ah Sabes que somos demasiado Ah Desactiva todo fumao Ah Los problemas desactivao Ah De la calle me he retirao Ey Como un pastor creando lana Agradeciendo otro mañana Yo quiero money No fama El diablo dijo que algo pagará Sin pilas para la tana Sin plata para las pilas Sin nadie más en mi cama Con mucho haciéndome fila Alegría Alegría pa' la mamá Fuera problema de esquina Ninguna droga me sana Solo un plato ilumina Ah 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 Sabes que somos demasiado Ah Desactiva todo fumao Ah 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 Flory When Ah 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 Okay efic. Ah Oh Gracias.